¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo una reacción, gente. Vamos a estar reaccionando a un vídeo de Sonic Wind Blue porque acaba de liberar un gameplay de Sonic Forces Speed Battle. Pero bueno, de Dark Spine Sonic específicamente. Y es de 15 minutos, gente, este gameplay. Es un gameplay muy, muy largo. Vamos a verlo todito. Vamos a analizarlo porque al principio había liberado un gameplay, pero como de unos 30 segundos. Pero ahora es un gameplay completo de 15 minutos, gente. Vamos a verlo todo y vamos a reaccionar juntos a esto. Ok, así que vamos a ver. Vamos a darle play. Ok, tenemos aquí el menú. Está mostrando los objetos, gente. Que bueno, esa es la flama. Y luego ese es el bus. Y el otro es la flama lenta o algo así. La que... No me acuerdo cómo se llama en español, aunque lo dije en el vídeo anterior. Ya se me olvidó, que tengo muy mala memoria. Pero ya saben de qué tratan los ataques. Ya los habíamos visto en el vídeo anterior. Se los dejo en los comentarios por si lo quieren ver. Y ahí están las mejoras, gente. Vamos a tener mejora de daño en el bus. Mejora de... Bueno, ya no alcanzamos a ver todo eso con detalle. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver con detalle cuando salga el personaje aquí en este canal. Así que, si son nuevos, pues ya saben. Suscríbanse. Subimos mucho contenido. Sonic Forces Speed Battle. Sonic Dash. Sonic en Roblox. Mods de Sonic y mucho más. Y bueno, aquí tenemos... Está enfrentando al Sonic Excalibur. Muy interesante. Ya tiene el ataque de la derecha. Las dos llamaradas ya las tiene. Vamos a ver cómo están, gente. Esa es la llamarada 1. Es simplemente un tornado de fuego. Algo parecido al ataque de Amy. Ahí está el escudito. Y tenemos las llamaradas de la derecha. Están muy poderosas, gente. Son bastante rápidas. Ambas habilidades, ambos objetos son muy rápidos. Así que... Eso está muy bueno. Miren esas llamaradas, gente. Que cubren tres carriles. Es como las... Alguien ahí en los comentarios dijo... Una predicción muy interesante, gente. Alguien ahí en los comentarios dijo... Que la tercera ataque iba a ser... Como las... Las ondas de ilusión de Infinite. Y tuvo completa razón. No recuerdo cuál comentario fue. Pero amigos, si estás viendo esto... Tenías razón. La llamarada de la derecha. La tercera habilidad es como... Las ondas de ilusión de Infinite. Oye... Son jugadores todos. O sea... No sé si son desarrolladores. Probablemente todos son desarrolladores. Todos los que están jugando. Junto con Sonic Wind Blue. Porque no creo que... Que lo pongan al público el personaje. Para que Sonic Wind Blue lo juegue. Yo creo que... Que... Que juega una versión distinta. Una versión de desarrolladores. Ahí está. Miren esa llamarada. Está increíble, gente. Mi cabello no me deja ver. Uy... Le dio... Le dio al... Al espio. Esa llamarada, gente. Si es como la onda de distorsión de Infinite. Ustedes tenían razón. Alguien en los comentarios lo dijo. Pero bueno. Algo de que sí estoy un poquito decepcionado. Es de que... No vuela, gente. Le dieron una ilusión. No vuela. Me gustaría que hubiera tenido la animación de volar. Y... Y sí, es todo. Me hubiera gustado que tuviera la animación de volar. Miren ese boost, gente. No es como el de Infinite, precisamente. Es más como el de Werehog. Pero... Pero puede golpear a los personajes que están a los lados. Mi cabello no me deja... No me deja ver. A ver, me voy a arreglar. Ahí está. Ok, ya veo un poco mejor. Puro Sonic Excalibur. El boost es más como el de Werehog, gente. Es un boost normal. Pero... Oh, miren esa... No, gente. Qué buena esa onda. Es como... Se parece un poquito a Infinite, este Dark Spine Sonic, gente. Pero con una bola de fuego en vez de ilusiones. Se parece un poquito a Infinite. La pregunta es... ¿Qué tan bueno será el boost? Miren. Dura bastantito, eh. El boost dura bastantito. No alcancé a ver si se gastó... Si se gastó el... Los rings. Porque decía que los ataques gastaban rings. Según tenía entendido. Gastaban energía. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a prestar atención a lo que hace Sonic Green Blue. Que, por cierto, dejo el video original en la sección de... En la descripción. Ese es un simple tornado, gente. Es un tornado como el de Amy. Es un tornado como el de Amy. Pero quiero ver más boost. Gente, igual vamos a hacer un video de Dark Spine Sonic cuando salga. Voy a hacer uno individual de Dark Spine Sonic. Y otro de enfrentando todas las super transformaciones del juego. Para ver cuál es la mejor. Que te va a estar bien épico. Aquí tenemos otra vez a Sonic Green Blue contra dos caballeros de Sonic Excalibur, gente. Pero, por favor, Sonic Green Blue usa el boost. Usa el boost que todos queremos ver aquí. Le ganaron los ítems, que le ganaron los objetos. Todos queremos ver el boost más a detalle, más seguido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más nos interesa, el boost? Pero Sonic Green Blue no ha tomado ni un solo boost por ahora. Bueno, al principio sí. Sí, muy buena con ese escudo. ¡No! Le dio dos rayos en un solo lugar, gente. ¿Vieron eso? Ok, ahí está el boost. El boost tiene una duración decente. Pero bueno, hay que considerar, gente, que es un Dark Spine Sonic nivel 1. Por lo tanto, la duración del boost no ha sido aumentada. Ni el daño ha sido aumentado. Así que puede que el boost de nivel 15 sea bastante bueno y bastante largo. A ver, cabello. Y bueno, ya hemos visto todas las habilidades, pero no nos ha mostrado bien el potencial que puede hacer el boost. Vamos a ver si juega otra partida. Ahí está, otra partida. Perfecto. Sonic Green Blue, quédate atrás. Quédate atrás, por favor, para que consigas el boost. Que queremos ver el boost. Pero sí, gente, yo creo que es muy parecido a Infinite, ¿eh? Y tampoco hemos visto si realmente el boost es invencible. Me parece que no. Porque si fuera invencible, no estaría esquivando las cosas. No estaría esquivando los objetos, los obstáculos. Ok, ahí va. Presten atención. Hizo daño, pero... Me parece que hizo daño hasta el final, gente. Me parece que hizo daño como al final. Y el boost está largo, ¿eh? Está bueno el boost. Me parece que hizo daño hasta el final, justo cuando paró el boost. Hizo como una explosióncita que le dio a Shadow. Pero yo creí que le iba a dar a todos los personajes de... A todos los jugadores. Así, miren. Pensé que les iba a dar a los jugadores de los lados. Pero me parece que no. O tal vez lo están esquivando mucho. No lo sé. No lo sé. Lo veremos más a fondo cuando lo juguemos en el canal, gente. Pero por ahora solamente estamos analizando el gameplay de Sonic Green Blue. Y ya se acabó la muestra de boost. Ya no tuvimos más boost, gente. Ya no tuvimos más boost. Pues se ve bueno el personaje, ¿eh? Igual y mejorado, es muy, muy buen personaje. No ese... El boost no es mejor que el de Super Sonic. Tampoco me parece que sea mejor que el de... Infinite. Pero me parece muy buen boost. No sé. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Creen que sea mejor que el de Infinite? A ver. Miren ese ataque. Se... Oh. ¿Saben qué? Acabo de notar que al principio es lento. Y eso va a ser... Eso va a ser que sea más difícil de predecir. Ya tiene el boost. Vamos a ver si lo activa. No lo activó. Sí lo activó. Ok. Dura. Tiene una duración decente, gente. Vamos a ver si le logra ganar el Super Sonic. Vamos a ver si le logra ganar. Espero que sí. Pero sí, gente. El tercer ataque... Se tarda un poco en iniciar. Se tarda un poco en dispararse. Y eso va a hacer que sea muy difícil de predecir. Es como las ondas de Infinite. Más o menos. Pero de fuego. Y es que entre más lejos vaya... Más rápido va. Parece que, gente, le ganó al Super Sonic completamente. Completamente. Estuvo buena. Es un buen personaje, gente. Me está interesando. Me gusta. Ok. ¿Cuántas partidas? ¿Cuántas partidas? Creo que ya no es tan necesario que veamos todas estas partidas. Ya duró bastante. Vamos a ver si nos podemos adelantar un poquito. Bueno, pues vamos a ver una carrera más, gente. Una carrera más. Y vamos a terminar el vídeo con eso. No necesitamos verlo enteramente. Porque pues ya son puras carreras. Una y otra vez. Una y otra vez. Ya analizamos más o menos las habilidades, gente. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Esos reflejos. Sonic Queen Blue. Esos reflejos. Miren estas camaradas, gente. Bien difíciles de esquivar. La Blaze ni siquiera pudo esquivarlas, gente. Son difíciles de esquivar. Porque la gente se altera. Se paniquea. Y no sabe qué hacer para esquivarlas. Entonces, son difíciles de esquivar. Fíjense. Ahí, bueno. Si le hubiera dado un poquito a la derecha. Le hubiera dado a Knuckles. Pero bueno. ¡Uh! ¿Cómo le dio, gente? ¿Cómo le dio? Bueno, estuvo épico, ¿eh? Estuvo épico. Hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor. Pues dejen su like. Y bueno. Ya saben. Vayan a ver el vídeo de Sonic Queen Blue. Está en la descripción. Y díganme en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Darkspine Sonic hasta ahora? ¿Cómo lo ven? Pero, eh... Por ahora díganme lo que piensan. Porque yo sé que va a cambiar lo que pensamos sobre él. Cuando lo juguemos. Cuando lo tengamos en nuestras manos. Y hagamos pruebas. Y lo subamos de nivel. Si se ve muy buen personaje, gente. Si se ve muy bueno. Tal vez no sea el mejor de personajes en Sonic Force Speedbaro. Pero definitivamente va a ser un buen personaje. Para tenerlo en tu selección de personajes favoritos. No sé. Bueno. Díganme ustedes qué opinan. Y bueno. Le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los vídeos. Compartiéndolos. Y dejándose un like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.